Se encuentra bajo disposición de la justicia Jimmy Camacho Rodríguez, de 34 años de edad, residente en el sector San Martín de esta ciudad, quien está acusado de ser el autor intelectual de un homicidio y además intentar perpetrar dos más. La relacionista del Comando Noreste, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Donde se le acusa de haber intentado cegarle la vida a su exesposa, la señora Yandery Alvarado, a quien agredió físicamente, siendo señalado por ser la persona a quien le pagó una cantidad de dinero al exceso José Martínez García, alias José Lito, para matar a María Altagracia Batista Liberato. Jimmy Camacho también era buscado por ser el autor intelectual de intentar matar en fecha 30 del mes 9 del año 2012 a una mujer en la rotonda del Ceto Los Rieles, aquí en San Francisco. El imputado, al ser cuestionado sobre los hechos, dice, no ser responsable. Yo no tengo nada que decir, viejo, tal, todo. ¿Y eso es asesinato? ¿Cuál es asesinar? ¿Tu puta que lo mató? Pues yo no sé de eso, yo no sé de eso, ya le dije. Yo soy inocente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.